Soy el fuego que arde en tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar de amor ¿Y cuáles deseos me vas a dar? Dices tú, mi tesoro basta con mirarlo Y tuyo será Tu dios será